Este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Miguel Pobre y Grupo Los Tentos De lado a lado Adivinen quien ha llegado Ay si si, ay si si, ay si si Nuestra historia terminó Pues ya tienes a quien más Y ese alguien no soy yo Ay que dolor siente hoy Mi corazón Sé que te voy a extrañar No sabes cuanto duele Que estés con alguien más Si no sea yo Tienes que ser tus labios Oye nada más que función Quintana 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 Para poder sobrevivir De este maldito amor Ay que dolor Siente hoy Siente hoy En su piel Música 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 Música